bienvenidos amigos a este poderoso y nuevo vídeo en el cual vamos a aprender mucho más recuerden que aquí en el canal me pueden buscar en constancia y ganancia en youtube encontrará el grupo facebook el blog y el canal en telegram además quiero decirles que en todos los vídeos si es la primera vez que vienes dejas un comentario y al final estoy regalando rublos de manera gratis totalmente gratis porque así como yo gano quiero que ustedes también ganen listo entonces vámonos a la poderosa página de hoy es una página que me ha gustado mucho yo la he trabajado varios meses no la había querido compartir porque siempre me gusta probar las páginas antes que todo entonces es igual que todo maneja un jardín usted invierte y todo pero eso tiene una particularidad que maneja algo de los cps listo pero esto ya lo vamos a ver más adelante estas son las estadísticas del proyecto los usuarios los que ingresaron hoy los usuarios en línea todo esto y voy a mostrar cómo invertir cómo retirar cómo hacer una estrategia para esta página porque usted no necesita referidos como en otras páginas listo entonces quiero mostrarles esta sección donde dice noticias noticias y en las cual nos muestra que esta página quiero mostrarles aquí al final inició el 12 de febrero del 2017 lo que quiere decir que ya lleva más de un año en línea y seguirá pagando porque es muy similar a otros proyectos que más adelante les iré mostrando y ahorita se encuentran esta noticia el 3 de marzo que si usted hace un reabastecimiento o sea invierte de 100 rublos le dan el 10 por ciento 300 el 30 y 500 son 50 por ciento listo entonces para registrarse muy sencillo abajo les voy a dejar el link para que se registren y sigan mi estrategia vamos a ir aquí a registro vamos a ir donde dice tu apodo su nombre su correo electrónico contraseña repiten contraseña llenan este número llenan estos dos check list y le dan en registrarse listo aquí les va a aparecer mi nombre que fuiste referido por constancia y ganancia listo ahora vamos a iniciar sesión y es vamos a mostrarle cómo maneja esto listo ya tengo aquí almacenado mis datos para no ingresarlo cada vez que ingreso listo entonces cómo maneja la página pues es muy sencillo y vea que tiene un surf lo que quiere que si usted no puede invertir pues sencillamente haga el surf que con eso yo también empecé en otras páginas y me va muy bien ahorita les vamos a hacer un retiro de las otras páginas para poder invertir en esta como yo diría voy a ir al banco de rublos a retirar listo entonces me dice que esto es mi identificación mi correo para compras tengo esto sistema de referencias al quinto nivel no tengo solamente un referido y un amigo invertí solamente 35 rublos póngale cuidado y me han pagado 19 solamente la oro de vez en cuando pero ahora sí le voy a meter la ficha porque le voy a invertir buen dinero a esta listo entonces cómo funciona usted invierte pero como hace para invertir entonces ya ahorita miramos cuando usted invierte usted compra lo que son estos jardines recuerden que las páginas de estas se manejan así digamos ésta le quita estos dos valdría un rublo ésta le quita estos dos valdría cinco rublos ésta le quita estos dos valdría 100 rublos y quiero mostrarles que yo solamente con esos 35 rublos y constancia que he tenido he podido comprar una planta de 50 mil y ahorita voy a comprar otras más grandes con una inversión que vamos a hacer como 500 rublos listo y vea lo que tengo entonces se compra igual compra acá ahorita lo vamos a comprar vamos al almacén y usted aquí en el almacén recoge cosecha de almacén y aquí va a la venta que es igual como otras páginas que ya hemos visto en el canal aquí arribita están y va a retirar 10 mil y se le va la mitad a lo que es para compra y la mitad que es para la conclusión listo qué pasa con esto que todo eso no no es lo real que la página da dice que tengo como si le quitamos los últimos dos vamos a ir aquí a payer y nos dice que tendríamos aproximadamente que son como 19 mil rublos no 19 19 190 rublos cierto pero realmente esto es lo que tengo para retirar tengo 0,4 rublos que eso es lo que denominamos cash point listo como uno gana eso pues sencillamente reinvirtiendo entonces vamos a mirar acá cómo se ganan los cash point uno es en el reabastecimiento se le cobrará el 30 por ciento del monto o sea si yo invierto mil rublos me ganan a dar 300 para poder retirar listo el otro es por los referidos ganaría el 5% la otra es por la recarga de primer nivel de segundo nivel de nuestros referidos la otra es por el surf el surf es muy bueno mire todo lo que da 0,05 y ahorita les voy a mostrar qué cantidad de surf hay en esta página listo y otra es compra de puntos en efectivo que esta es una estrategia para avanzar en esta página y ganar dinero a largo plazo listo ya hemos visto muchas páginas que siguen pagando y está ya más de un año entonces le vamos a meter la ficha listo entonces el silver chain quiero que se fijen que este silver chain me dice que está bloqueado este es el banco de la página pero me dice que yo tengo que tener mínimo 500 rublos así que si usted puede invertir 500 rublos en esta página inviértan los de una porque va a desbloquear muchas funcionalidades que vamos a ver en el transcurso del vídeo listo que serían de debo reponer 464 rublos listo para poder desbloquear el intercambio listo entonces vamos a ver el surf vamos a ver el surf entonces en el surf eso es lo que dan aquí aparece cuánto cuánto porcentaje 7 segundos si vamos a ver ta 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 y todo es este surf usted lo puede hacer todo todo completamente todo recuerden que estas páginas con surf a mí personalmente me parecen que duran muchos años igual que motor money que fruit money que ahorita vamos a retirar de allá entonces hagamos un repasito de la página entonces mi jardín entonces acá antes de invertir yo uso google chrome voy acá a la parte de arriba y le doy traducir del ruso al español almacén es donde se encuentran las plantas la tienda entonces tiendas para comprar almacenes donde se recogen y en ventas donde se venten este es el saldo aquí están unos enlaces útiles referencia bueno ahorita los miraremos finanzas esto es donde lo vamos a invertir acá rápido apenas usted va a finanzas se va aquí a donde dice completo y aquí es la cantidad de rublos que vamos a invertir entonces ya que estamos en finanzas pues vamos a ir a nuestro banco de rublos y quiero mostrarles aquí mi cuenta en payer tengo apenas 20 rublos y pues voy a ir a retirar en mis otras páginas esta es una página de minería que sigue pagando también maneja su cash point pero vale la pena invertir yo estoy sacando en esa 46 rublos diarios pero voy a sacarle los 400 voy a sacarle los 411 listo entonces vamos aquí donde dice retiro de fondos y vamos aquí payer y vamos a retirar 411 rublos listo entonces eso es una de las páginas en las cuales ya retiramos esperamos aquí vamos a history listo ya me llegaron esta lastimosamente pues siempre aparece anónimo yo les comparto todas las pruebas de pago en lo que es mi canal de youtube listo en mi canal de telegram y en el grupo de facebook vamos a esta he hecho varias reinversiones y he comprado estos dos toyota cami que valen 250 rublos cada uno eso es lo que me estoy haciendo por hora listo entonces vamos aquí donde dice pago de la orden venga recojamos esto a ver si completamos los 100 no alcanzamos entonces ahora aquí nos vamos a donde dice pago de la orden 99.5 entonces payer y vamos a ir aquí donde dice 99.5 listo pago de la orden y efectivamente ya me los pago vamos a recargar aquí y ya estamos recargando nuestra cuenta de payer de motor money todos los enlaces están aquí abajo o arriba los vídeos explicativos ahora vamos a ir a free money ya recogiendo el jardín ahora tengo 36 rublos vamos aquí donde dice pago de la orden a tututun tun 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 para la conclusión 36 39 entonces vamos acá seleccionamos payer y vamos a seleccionar aquí 36.338 vamos a 38 listo y nos dice que pago efectivamente se hizo entonces vamos a rectificar acá recuerden que todas estas páginas son de constancia para ver ganancia y es lo que yo les he enseñado y una de las últimas que me gusta mucho y creo que nadie en internet la usa mucho pero yo sí la uso y me ha sacado muy buenas ganancias es esta y vamos aquí ordenar un saldo que son 30 35 se me cerró la sesión vamos a volver iniciar sesión por acá el vídeo está explicativo yo ya llevo como tres o cuatro meses aquí en este proyecto voy ganando muy bien 24 17 79 y vamos a reinvertir lo todo aquí que saldo tenemos ya tenemos los 500 vamos a ver cuánto le invertimos más y vamos aquí para ordenar el pago serían 30 rublos entonces payer seleccionamos aquí 30.35 y aquí colocamos una contraseña que deje esa muy fácil muy sencilla para no olvidarla listo pago y vamos aquí recargamos el historial y nos dice 30 han llegado efectivamente y dice de tropic birds el tutorial está acá listo entonces ya después de eso tenemos 592 rublos vamos a invertir 590 a pesar de que solamente necesito 400 recuerden todo lo que he hecho con 4 con 30 rublos entonces con constancia eso todo se puede entonces vamos aquí y vamos a colocar 580 580 y nos dicen que nos van a regalar todas estas plantas 4 piezas 2 de ajo y 2 de remolacha entonces cómo vamos a pagar 87 mil van a dar todo ese saldo entonces vamos aquí a donde dice agregar saldo para tratar mi recomendación es que cuentan tengan abierto su cuenta de payer automáticamente van aquí 580 rublos y van aquí confirmamos el pago y estarán tan 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 recargando el pago a un nuevo proyecto pues que ya había manejado 585 que estos son como los fees que cobran por eso le bajé vamos a ver listo vamos a traducir acá y ya me lo redireccionó a la página y este es el saldo que tengo ahora para compras listo entonces antes de ir a compras antes de usted comprar cualquier cosa vamos a ir aquí donde dice jardín y en el jardín vamos a ir al almacén en el almacén vamos a recoger todo lo que tenemos como lo hicimos ahorita vamos a ver listo ah bueno se puede hacer cada 10 minutos listo y en venta creo que ya les mostré cuando lo teníamos listo entonces tenemos lo que son 104 mil 674 monedas y esto vamos a ir aquí a la tienda y vamos a mirar cuál podemos comprar esa vale 25 mil 50 mil y alcanzamos a comprar lo que esa vale 100 mil ciertos 100 mil nos alcanza para comprar una de estas y esto es la recuperación que da en 12 días listo entonces vamos aquí a comprarla el objetivo es tener sólo plantas de estas grandes muchachos y todo se puede listo y estos 4634 los voy a guardar ahí para lo que sería retirarlo listo ahora la estrategia cuáles son para la conclusión dice que tengo 190 rublos y con el cash point como ustedes sabían ahorita no me dejaba y ahora dice que tengo 174 rublos para retirar pero qué va a ser yo antes he retirado pero cometí el error de retirar porque en estas páginas no es de que usted invierte y ya de una vez retire usted tiene que hacer es reinversión y reinversión listo vamos a mostrar original para ver los retiros que he hecho 31 de octubre del 2017 yo estoy registrado el último fue el 19 de marzo retire dos rublos dos rublos porque no vean todo lo poquito que le tenía y lo que le he podido sacar listo entonces cuál es la estrategia vámonos aquí a la estrategia que es en su cuenta tiene ta 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 los puntos de efectivo entonces usted se va aquí todos los días a bonificación esa bonificación es cada 24 horas entonces va aquí donde dice bono 24 cp antes de reclamarlo usted si usted tiene punto en cash point como yo lo hice vamos a aumentar el zoom listo entonces el zoom lo vamos a aumentar hasta donde nos dé digamos esa persona el silver es lo que iría a compra y el cp es el cash point pero que ya usted puede retirar diario listo entonces lo que vamos a hacer es hacerle un zoom no sea un aumento porque yo no tengo nada entonces vamos a que aumentar hasta donde me deje listo entonces dice que vale cinco puntos lo que serían cinco rublos listo si tal vez no entienden me escriben en facebook me agregan en el grupo yo soy el administrador y les digo que en lo que le pueda ayudar listo entonces dice que vale va a aumentar el multiplicador a dos listo entonces ya lo aumente y ahora vamos a multiplicar a aumentarlo a tres que vale cinco hasta donde me dije listo listo ahora vamos a aumentarlo a cuatro vamos aquí el costo multiplicador por una unidad cinco puntos de efectivo vamos a aumentarlo ahora vamos a aumentarlo a cinco lo objetivo es aumentarlo a todos porque los cash point es lo que usted puede retirar diariamente listo vamos a ver hasta dónde me deja ya vamos en nivel 7 un punto ahora vamos a al nivel 7 si 5 yo creo que vamos a llegar al último nivel listo entonces vamos a acá vamos a seguir aumentando un punto aquí vamos a seguir aumentando y tum 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 aquí ya vamos en el 10 esto va a ser un poquito largo y esperemos a ver hasta que nos salga su multiplicador se incrementa listo ya vamos en 11 ya vamos en 12 y hay dos formas de aumentar aquí el cash point y unas en el banco que ahorita les mostraba y el de bonificaciones a mí personalmente me parece que da más este de bonificaciones ahorita miramos el del banco listo que sería intercambio ahorita lo hacemos intercambio o en un próximo vídeo lo hacemos vamos ya en zoom 14 listo multiplicador lo hacemos 6 tu 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 15 vamos ahora a multiplicar a 16 y seguimos aquí aparece cuánto vale cada uno y recuerden que tenía como 170 rublos entonces vamos a aumentarlo todo o sea yo decidí reinvertir todo lo que podía retirar lo voy a reinvertir porque todas las plantas que tengo me da una buena cosecha para retirar diario listo entonces vamos aquí a 18 ya vamos en 19 esto va a estar un poquito largo entonces voy a seguir aumentando rápido vamos a acelerar el vídeo lo máximo que podamos bueno muchachos recupere y llegue hasta el nivel 29 listo entonces vamos a ir suponiendo que yo quiera retirar vamos a ir a conclusión vamos a ir aquí a para ayer y me dice que tengo en cash point solamente 5,4 rublos para retirar entonces vamos aquí a bonificaciones recuerden que eso yo lo aumente antes de reclamarla listo yo no tenía nada entonces vamos aquí y eso se puede cada 24 horas vea este tiene un multiplicador esa es la ecuación que ellos hacen o sea es un trabajo muy bien planeado obtenemos una bonificación y nos dice que tengo para silver y tengo un cp de 3,6 rublos listo vamos aquí a la conclusión y lo que les digo esto es mucho mejor reinvertir en cp y aquí ya se me aumentó a 9 rublos listo lo que yo puedo retirar son 9 rublos imagínense que esto ya lo puede hacer diariamente listo listo entonces la otra forma es y vamos aquí donde dice finanzas y en finanzas nos vamos a donde dice intercambio de silver entonces el intercambio de silver dice que de este saldo que es de la plata del retiro que son 1920 para la plata de compras yo lo puedo hacer para comprar más plantas pero bueno vamos a hacerlo recuerden acá tengo 66 mil 214 y más 20 mil me alcanzaría a comprar una planta 25 mil entonces vamos a intercambiar o la que dice que de change de rublos cuando usted encuentre acá usted no lo va a poder hacer porque este sí lo va a poder hacer perdón este sí lo puede hacer el intercambio es posible sólo en una dirección entonces lo que usted puede retirar para la compras este no lo recomiendo el change de rublos este no lo hagan hagan el intercambio de silver y falta el intercambio este de sirve el último y es donde usted puede comprar entonces monto de plata mínimo son mil monedas listo este es el valor que eso es lo estoy tratando de entender de entender que da por hoy entonces vender vamos a ver si yo lo puedo hacer se registran venden se realiza listo vender y me dice que tum 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 listo me hice identificación vendí silver puntos de efectivo y me dio un punto de cash point cierto quedado por hoy su límite diario más vamos a ver cuánto es su límite diario listo es sólo el límite diario lo vamos a ir viendo en próximos vídeos de donde usted puede hacer acelerar esto de mil a cinco mil el objetivo de llegar hasta acá y esto tiene un punto esto vale 100 cash point hacer esto eso me faltó hacerlo pero bueno lo vamos a hacer en próximos vídeos así que ánimo les dejo esta página sigue pagando no sé si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta la pueden dejar abajo en los comentarios y ahora nos vamos a ir al sorteo del último vídeo que fue que sería este de minería bitcoin en la nube entonces vamos aquí a lo que es copiar el enlace copiar y ahora vamos a pegar vamos aquí a abrir una pestañita y creo que es este listo entonces pegamos y ahora vamos a buscar después de buscar vamos a donde dice estar y va a seleccionar el comentario ganador turututún turututón juan carlos de león dice mi número de payer es p entonces tiene 1 2 3 4 5 6 7 8 números efectivamente vamos a copiarlo vamos a ir a aquí donde dice transferir y vamos a ir aquí donde dice 6 donde dice rublos y vamos a comentar 6,8 6,84 millones de todo lo que tenemos mi objetivo es regalarle a todos 6,8 me va a cobrar entonces 6,79 6,8 6,78 y me faltó 6,77 6,84 listo aquí vamos a colocar regalo de constancia y ganancia listo y lo vamos a enviar a este señor lo felicito pues no es mucho pero es lo que yo le puedo regalar en este momento y se fue completado así que si usted quiere participar sencillamente tiene que ir aquí abajo a los comentarios y dejar lo que sería un comentario y dejar su cuenta de payer y participar en todos 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 los vídeos voy a estar regalando rublos dog es lo que pues yo vaya encontrando y les vaya diciendo listo esto fue todo por hoy les deseo una feliz y próspera semana dios les bendiga ánimo todo se puede con constancia y ganancia un saludo a nuestros amigos de venezuela de toda latinoamérica y para adelante feliz semana